Si gente, estas son las noticias e información oficial que ha salido sobre la película de Mario y su trailer oficial que se estrenará pronto. ¿Podrá el fontanero superar a Sonic en los cines? Bueno, hoy hablaremos de todo esto, así que presta mucha atención y deja tu fuerte like. Ok, policía. Ya ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos de todo esto. En su momento no sabíamos nada al respecto, pero ahora falta muy poco para que sepamos todo sobre esta nueva película de Mario. Y es que dentro de pocos días, para ser exactos, este 6 de octubre, se nos presentará el primer adelanto oficial sobre esta nueva película de Mario. Nintendo ha sido muy reservada en este tema y tiene lógica ya que quieren hacer una película igual de buena que las que ha tenido Sonic. Sin duda se ha estado cuidando hasta el más mínimo detalle de esta película. Muchos se preguntan si Mario podrá superar a Sonic en los cines, pero a opinión personal yo lo dudo un poco, ya que veo al erizo y a todo su universo bastante carismático en comparación al de Mario. Pero claro, todo puede pasar. Ahora me gustaría que me dejaras en la parte de los comentarios tu opinión personal. Yo creo que todos le tenemos un gran cariño a Mario y a Sonic, y esto no se trata de ver quién es mejor. Simplemente es para dar nuestras opiniones y disfrutar de todo esto. Ahora, ¿tú crees que Mario le podrá competir a Sonic en los cines? Te estaré leyendo como siempre. Personalmente a mí me gusta más el universo cinematográfico de Sonic, pero quizás este 6 de octubre Mario no sorprenda con su primer adelanto. Pero bueno, antes de que te vayas, te estaré dejando este video sobre Sonic Frontiers, el próximo nuevo juego de Sonic que no te puedes perder. Ahora no sé cómo hacerte entender, que en un planeta lejano quedé. Bajar mi cono y yo quiero beber, hasta el amanecer. Y sigo fuerte, sigo super dotado, hoy mismo planeta algo alejado. La mesa me está investigando.